El Ministerio de Agricultura a través del Servicio Agrícola y Ganadero Saga informó que se suspenderá la aplicación del decreto que permitía la caza de perros salvajes o asilvestrados. Según un comunicado firmado por el director del Saga, Ángel Sartori, se constituirá una mesa de trabajo público-privada que comenzará a sesionar durante la primera quincena de marzo para escuchar las posturas de todos los actores sociales, con el fin de sostener un diálogo constructivo que permita avanzar en la problemática que constituyen las jaurías de perros bravíos en las zonas rurales. Otro objetivo de la mesa de trabajo será definir medidas de mitigación para los pequeños productores pecuarios como la intensificación de los subsidios vigentes que INDAP tiene en ejecución para la protección de corrales o allineros y el análisis de medidas para apoyar la actividad ganadera, especialmente de pequeños productores y agricultores. Frente a ello, su absoluto rechazo a la suspensión de la medida del Saga que permitía la caza de perros asilvestrados manifestó la Sociedad Agrícola y Ganadero Saga a través de su gerente técnico José Antonio Alcázar. Nos parece que un decreto que fue promulgado a través del diario oficial, suponemos nosotros que antes de eso hubo un análisis serio por parte del ministerio, hubo buenos aportes por parte también del sector privado, del sector productor, y si se sacó hoy día yo creo que más obedece a otras razones y no a razones técnicas, lo cual nos preocupa bastante. Alcázar sostuvo que esta actitud deja de manifiesto que el Ministerio de Agricultura ha puesto en segundo plano a los ganaderos la defensa de sus bienes productivos y el sufrimiento de muchos animales, vacunos y ovinos que han sido atacados por estas jaurías. Hay molestia porque en definitiva era una herramienta, en primer lugar el reglamento tenía un valor bastante grande desde el punto de vista que reconocía a las jaurías de perros bravíos como animales dañinos, lo cual ya es un avance positivo, o era un avance positivo. Y en segundo lugar le entregaba una herramienta legal a los productores para poder defender su patrimonio productivo. Con la suspensión de esta medida evidentemente volvemos a foja cero. Señaló que alguien debe hacerse responsable de esta situación y de las consecuencias que generará en el sector productor. Creo que alguien en el Ministerio de Agricultura, el Servicio Agrícola y Ganadero va a tener que hacerse responsable por la mala gestión en materia de esta promulgación de este decreto. Estimamos que, vuelvo a insistir, se supone que un ministerio cuando decreta algo es porque tiene un estudio y un convencimiento acabado respecto a la situación. Y me parece bastante extraño el argumento del ministerio de decir que después de promulgado se va a suspender y se va a generar una mesa. Que entre paréntesis la mesa no habla en ningún momento de buscar soluciones para controlar, por ejemplo, los ataques de perros, sino que más bien habla del tipo de ayuda que van a recibir los pequeños productores para de alguna u otra forma evitar el ataque, que tampoco lo van a poder evitar. Sostuvo que como gremio van a exigir que la autoridad de una vez por todas anteponga los intereses nacionales de la defensa legítima del patrimonio productivo y la necesidad del resguardo de la flora y la fauna nativa en Chile. Vamos a exigir que la autoridad de una vez por todas anteponga los intereses nacionales, los intereses de la defensa legítima del patrimonio productivo, que anteponga también la necesidad del resguardo de la flora y fauna nativa chilena, porque todos estos factores están siendo afectados y están en peligro con la cantidad de perros que existen a nivel rural. Por lo tanto, más que una solicitud, estimamos que es necesario exigirle a la autoridad que en sus decisiones primen intereses nacionales, intereses superiores y dejen un poco de lado la mirada política, la mirada del voto, la mirada de si la medida es o no popular. Yo creo que aquí hay que hacer la pega nomás. El representante de la SAGO hizo un ferviente llamado a los productores cuyos animales sean atacados por perros a serpestrados a objeto de que denuncien estos hechos. Tomen registros fotográficos y hagan la denuncia en carabineros o fiscalía para que de una vez por todas se tenga una estadística que demuestre a las autoridades que los ataques de perros son un problema social y que requieren de una urgente solución, concluyó.